¡Vamos! Señoras y señores, de regreso en Mendoza, aquí está Atlético de Rafaela. La crema se presenta en Mendoza. Allí Iván Juárez, Fontanini, Sebastián Carrera. Y aquí está el Tomba, aquí se presenta Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza. Lindo el recibimiento para el equipo del Turco Azad. Los hinchas bodegueros que quieren verlo puntero en la jornada de hoy. Ignacio Berrug, la novedad del equipo local. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? El saludo para Oscar y para toda la gente. Hola. Somos candidatos, era la frase, ustedes lo mencionaban en el inicio, la frase de Azade. Durante la semana somos uno de los pocos equipos que intenta jugar al fútbol, también dijo. En definitiva, está invicto en este campeonato. En la primera fecha, recordámoslo, empató 1 a 1 con los boys en este estadio. Y luego viene de ganar la unión, por un tanto contra cero. Por eso, el técnico decide poner los mismos 11 titulares. Tercera vez consecutiva en el campeonato que hace lo mismo, pone los mismos 11. Presentamos las novedades de Atlético de Rafaela con Guillermo Blanco. Bienvenido, Willy. Un gran abrazo, Adrián. El saludo para todos. Aquí está Rafaela. Estadio que le trae gratos recuerdos al equipo centrafesino. Hace casi dos meses, el 24 de junio, le ganaba a Godoy Cruz 3 a 1 en este estadio. Y ese día permanecía en la categoría, se salvaba el descenso, se olvidaba del tema de la promoción. Pasaron dos meses y hay que hablar de este equipo de Rubén Forestelo, que todavía no puede contar con Gandín, que no puede contar con hombres importantes como Serrano y como Carmielo, y tampoco el debut de Grassini. Y con respecto al equipo que hoy va a poner en cancha, no lo va a poder tener a Christian Machin. El uruguayo se lesionó. Frente Arsenal tiene para más de un mes, lo va a reemplazar el gringo Martínez Brum. No deja de ser un partido singular, este que nos recuerda Willy White desde el campo de juego. Porque, si no me equivoco, Guillermo, fue el único partido que ganó en condición de visitante en toda la temporada, ¿no? Sí, fundamental, sí, sí. Vale apuntarlo, al margen de lo importante que fue esa victoria. Claro, por supuesto. Con Oscar Martínez presentamos la formación inicial de Godoy Cruz Antonio Tomba, de Mendoza. El dueño de casa, el equipo que quiere ser puntero, Omar Azadez, el entrenador. Ibáñez vuelve a ser el arquero, una línea de cuatro defensores, con Ceballos, Sigali, Nico Sánchez e Insúa. Habrá tres en la mitad de la cancha, Castellani, Olmedo como mediocampista centro, Castro, ex Rafaela, abierto por la izquierda. El enganche es Ramírez, el playmaker de este equipo. Los dos adelantados, los dos de punta, Castellón y Óbolo. El tomba, Godoy Cruz. Alejandro Rafael es el responsable de la preparación física del equipo mendocino. Y ahora con Oscar Martínez presentamos la formación inicial del Atlético de Rafaela. El cuadro de Forestelo, que tiene al bueno de Sara otra vez como arquero. Una línea también de cuatro defensores, Fontanini, Bobaglio, junto a Vela y Sbrun. Vela marca por la derecha, Sbrun por la izquierda. Los cuatro del medio, Carrera, Fisore, Juárez y Elu Chans. Dos de punta también para la visita. Ahora González, que generalmente va a ir por afuera. Y Cariñano como centro atacante. La crema, Atlético de Rafaela. La estampa del Yagi Forestelo. Vamos a presentar al árbitro y sus colaboradores, por favor. El árbitro es Luis Álvarez, asistente número uno Sergio Sorati. Asistente número dos Matías Veares. Y el árbitro suplente será Maximiliano Stebenot. Con un precioso día, un precioso domingo el que tenemos en Mendoza. Una temperatura agradabilísima. Un sol a pleno en la tierra del sol de Buen Vino. Fútbol para todos. Ya juegan Godoy Cruz, Antonio Tomba y Atlético de Rafaela. Castellani. En la presión venía Fisore. Primer lateral de salida y es para el equipo visitante. Se prepara Martínez Brun. Viene a buscar la Bobagrio. La pelota venía para Cariñano. El cierre fue del Oso Sigali. Olmedo. La salida es por la izquierda con Insúa. La asistencia para Mauro Óbolo. Al cierre viene Fabrizio Fontanini. Ya la domina el defensor de Atlético. Guillermo Zara. La pelota frontal buscándola a González. En el cierre estaba Insúa. Cristian Vela. Vico Sánchez que devuelve. Intenta recuperar la Fisore. Juárez. Vela. Pelotazo para Cariñano. Estaba adelantado. Según indica el asistente número dos, Matías Veares. Si analizamos el equipo de Forestelo longitudinalmente, vemos que su carril izquierdo es débil en la marca. Veremos si por allí ataca el tomba. De hecho, Castillón está parado como wing derecho para ir encima de Sbrun. Que tiene como puesto original marcador central. Está relativamente improvisado en la ubicación del lateral izquierdo. La pelota venía a buscar la vela. Había infracción contra Nicolás Castro, el exfutbolista de Atlético de Rafaela. Hay que recordar, Oscar, que Martínez Sbrun jugó el primer partido con Racing, también en esa posición. Luego, en el partido con Arsenal, el debut de Cristian Machín. El uruguayo jugó apenas 20 minutos, se lesionó, ahí ingresó a Sbrun y hoy repite. Se prepara para hacer el tiro libre. Y su va. Sigale. Abierto viene Ceballos. Aquí está Lucas Ceballos. En el camino quedaba el Luchanz. Pisore junto con Sbrun, que intentaba recuperar la pelota. A contracción. ¿Sabés que lo pisó Adriana Castillón, eh? Pero sin querer, eh. Sí, sí, sí. Sin querer. El jugador Sbrun. La había rodeado la manzana, Castillón. Sbrun había quedado al revés, Sbrun. ¿Por qué destacamos esto en el arranque del partido? Porque una cosa es ser marcador central y otra cosa es ser marcador lateral. Ahí lo pisa, sin querer, en el brazo. Jode Cruz con la pelota. Ceballos. Buscaban a Castellani. El quite de Fisore. González. Se encontró con Carignano. Abierto viene Carrera. La descarga fue para González. Carrera solo del otro lado. La tiene González. Coloca al centro. El cierre de Nico Sánchez. Se hiciste González. Ataca a Rafaela. El centro de González. Solo Carrera. También estaba Vela. Se desespera en la marca Nicolás Castro. Insiste Vela. Ahí lateral para el equipo de Rafaela. Se prepara Cristian Vela. Se moviliza Carrera. La espera en el área Carignano. De una Vela la mete al área. Allí la tiene Carignano. En la marca estaba Nico Sánchez. Por eso hay tiros de esquina para el equipo de Atlético de Rafaela. Que no especula. Que no espera. Que intenta tener la pelota. Que sale a decirle al Tomba. Yo también quiero jugar. Y como nos imaginábamos por el medio Carignano. Por afuera González en el ataque. Se prepara para el lanzamiento de esquina. Iván Juárez. En el área todos juntitos. Cuando parta el envío de Iván Juárez se van a dispersar. Ahí está González, Esbrun y Fontanini entre otros. El centro viene profundo. Contra el área. Lo agarraban a González. El rechazo corto. Insiste Carrera. Nico Sánchez. Óbolo. Recupera a Sebastián Carrera. Habilitado Vela. El centro al área. El cabezazo. ¡Lo tiene! Y el arroquero. ¡Kibáñez! ¡Kibáñez se quedó con el cabezazo de Bobaglio! ¡Fue la chance de Rafaela! La contra de Godoy Cruz. Administra Castillón. Viene picando Óbolo. Del otro lado Castro. La tiene siempre Castillón. Enfrenta a su marcador. Que fisora el centro para Óbolo. Habilitado. ¡Tiró! ¡Gol! 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 De Godoy Cruz Antonio Tampa de Mendoza. Sí, Mauro. Sí. ¡Mauro Óbolo! La primera que toca es gol. Sale el sol en Mendoza. Sale el gol por Godoy Cruz. ¡Bodoy Cruz 1! ¡Rafaela 0! ¿Ustedes acuerdan que dijimos que podía sacar ventaja por la derecha el equipo del Turco Azar? Que iba a ir encima de su marcador con poca experiencia de Sdrum, Castillón, para vulnerar la defensa del equipo visitante. Bueno, después de esta chance que tuvo Rafaela, la salida rápida, la jugada pedía un cambio de lado. Porque apareció un compañero libre por la izquierda, sin embargo, se animó a retener la pelota, hacer retroceder la defensa y liberar la posición de Óbolo, que siempre está pecho y adentro. Gana el Tomba. Ataca Rafaela, al centro de Luchans, lo buscaban a González y a Cariñano. El despeje providencial de Ceballos, la pelota que se va al córner. Tiro de esquina de Rafaela, que arranque de partido Martínez. ¡Bárbaro! ¡Qué lindo es este juego! Es magnífico. El córner que va a tomar Luchans. Se prepara Sbrun, se prepara Fontanini, también Cariñano y González. Rafaela quiere empatarlo, estuvo a punto de abrir el marcador. El centro de Luchans que viene para el área, el cabezazo de Óbolo. Atención con Fontanini que le mete de vuelta al área, no puede Sbrun. El último rechazo fue otra vez de Mauro Óbolo. Viene a buscar la Castillón. Mucho cara a la cabeza. Feo, feo, feo. Rápidamente pide la asistencia de la retroalimentación. Sí, feo, feo. Castillón, el jugador de Godoy Cruz. Sí. Llevó la peor parte, me da la sensación, el hombre de Atlético. Está muy dolorido Castillón. Que hizo una jugada propia de un enganche, la que termina con el gol de Óbolo. Que es la característica de quien tiene que armar la jugada. Es aguantar la pelota hasta último momento. Esto es lo que pasó, miren. Juárez el otro. Durísimo choque de cabezas. Iván Juárez, el de Rafael. Acción propia del juego. Luego no, los dos van a la pelota. Juárez cabecea la bola. Llega primero. Por eso termina recibiendo el impacto de Castillón. Que insisto, quiero destacar, hizo una jugada estupenda. Cuando parecía que el manual pedía un cambio de lado rápido. Sin embargo, él aguantó la pelota hasta que liberó la posición de Óbolo. Esta es la jugada a la que hago referencia. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, él no toma la referencia de su compañero por la izquierda. Sí la de Óbolo. Cuando el marcador central se olvida del ex Vélez y Arsenal. Descarga a Castillón. Domina y gol. Buen arranque. Sí, bárbaro. Mirá, seis minutos y fracción. Promete mucho, ¿eh? Ya tenemos un gol para el Tomba. Una muy buena llegada de Rafaela. Sobre todo por eso, porque lo tuvo Rafaela, lo tuvo Bobaglio con ese cabezazo. Repercusiones en el banco de Azad, aunque ahora hay preocupación, ¿no? Sí, hay preocupación. Ahora está dialogando con Castillón que le dice que está bien por las dudas. Realizan ejercicios precompetitivos el uruguayo Camacho y también Eduardo Ledesma, el ex jugador de Lanús, pero va a continuar Castillón. Con respecto a lo que mencionaban de la jugada, fue propia decisión del jugador porque Azad le decía encaralo, encaralo definí vos. Y sin embargo tiró el centro. Mirá todas las alternativas que tenía la jugada, ¿no? Vamos a presentar el banco de suplentes de Godoy Cruz, Antonio Toma de Mendoza. Espera su oportunidad el arquero Torrico, Curbelo, Camacho, Ledesma, Lertora, Sevillano y Jorge Córdoba. Están preocupados en el banco de Rafaela con la situación de Juárez. Por las dudas se preparan Rodríguez, Rojas y Ferro. Vamos a presentar justamente el banco de suplentes de Atlético. Esteban Condes, el arquero suplente, Nis, Raúl Ferro, Rodríguez Rojas, de Petris, Jonathan López y Capelino. Muchas gracias, Willy. Se va a rodar el juego con un bote a tierra. Tiene un profundo corte en la frente el jugador de Rafaela. Iván Juárez. Ahí devuelve el oso Sigali. Y ya la tiene Guillermo Sara. La salida es con Cristian Vela. Ganando Godoy Cruz de Mendoza, 1 a 0. Nico Sánchez que anticipa la posición de Caniñano. Cierra Insúa. Rebota en carrera. El último rebota en Insúa. Lateral de Rafaela. Es interesante la parada inicial de Rafaela. Está bien adelantado el equipo de Forestelo. Cristian Vela para ser efectivo el lateral. Se mueve González, se mueve Caniñano. La pelota viene para Caniñano. Nico Sánchez. La salida con el Mago Ramírez. Se desprende Olmedo. La contra de Rafaela. La maneja Castro. Óvulo por la izquierda. Abierto viene Castillón. La pelota va para Facundo. Castillón. A la marca viene Brun. Engancha Castillón. La dejó atrás para Ramírez. El Mago que le pega. Un rebote. Adelantado. Estaba Alexis Nicolás Castro. Otra vez saca ventaja Castillón. Otra vez deja en el camino su marca. Y estoy observando con atención la libertad posicional que tiene Ramírez. Este que venía mirando. Este que venía mirando. Es Castro. Un ex atlético. Se advierte de poder recibir la pelota en posiciones adelantadas del mismo. Bueno, con un apósito y un vendaje va a regresar a la cancha Juárez en Rafaela. Muchas gracias, Willy. Olmedo. Insúa. Otra vez Olmedo. En la corta la pide Castro. Elige jugarla con Castillón. Otra vez enfrenta la marcación de Sbrun. Lo acompaña el Mago Ramírez. Se la juega a Castillón. Desborda y mete el centro. Bien pasado. No llega Castellani. Aparece Insúa. Persiste el peligro. Ovo lo busca colocación. También está Castro. El centro al área. El rechazo de Fisore. Cubría con el cuerpo caniñano. El rebote le cayó para Castro. Domina Nicolás Castro. No puede marcar Fisore. Olmedo. Otra vez Castro. En la corta con Castellani. Abriendo la cara a Castillón. El centro de Castillón que viene profundo y al área. Castro. Otra media vuelta y el centro. Viene llegando Castillón. Ya la domina Cristian Vela. Sebastián Carrera. Lo persigue cruzando toda la cancha. Facundo Castillón. Convoca el lateral de salida para el equipo de Rafaela. ¿Volvió Juárez? Sí, ahí volvió Juárez. Lo observa Luis Álvarez. Está todo perfecto en el 8. Ok. El eterno Juárez. Qué buen gesto técnico de Castro, ¿no? Para parar una pelota que parecía que se le iba. Sí, sí. En la última acción. Está lindo el partido. 35 para Iván Juárez. 35 años. Bueno, el fútbol no se juega con los documentos, ¿no? No, con talento, por suerte. Exactamente. Carrera. El arranque de carrera en la corta con Cariñano. En el camino que estaba Castellani. El mago Ramírez. Aquí está Mauro Óbolo, el autor del primer gol. Ode Cruz gana 1 a 0. Adrián es el primero en el campeonato. Recordemos que en la primera lo metió Ramírez. Y en la segunda fecha, Nico Castro. Alexis Castro. Frente de unión. Nico Sánchez que lo cruzó a Federico González. Ahí lateral para el equipo de Atlético de Rafaela. Se prepara Cristian Vela. Se le mueve González. Aquí está Federico González. Vela. El rebote en Sánchez. Nuevo lanzamiento para Atlético de Rafaela. Se moviliza González. Se moviliza Carrera y también Cariñano. La pelota vino para González. Infracción. Según lo consigna el asistente número 2, Matías Veares. En ataque. Ahí tira el aire para el equipo de Godoy Cruz. Antonio Tomas de Mendoza. No aparece Castellani todavía en el equipo del Truco Azal. Se permite esperar cerca de su área. El topa para salir rápido. Quiere sacar ventaja de esa situación que ya describimos. La de Castillón contra Esbrun. La salida con Sigali. Nico Sánchez. Emanuel Insúa. En la presión estaba Sebastián Carrera. Recuperó Pela. Carrera. Escapando de Insúa. Recupera Olmedo. Insúa. En la marca Carrera. Ahí lateral para Godoy Cruz. Que tiene una linda intención de manejar el partido a partir de la posición del balón. Fisore. Iván Juárez. Lo quería encontrar el Luchanz. En la vuelta se va. Pero ya la tiene el loco. Nelson Ibañez. Había infracción. Cobró el árbitro anterior contra Iván Juárez. Se prepara Vela. En el área se mueve Cariñano y González. Abierto de Luchanz. De otro lado Carrera. Quiro libre para Atlético de Rafaela. El centro de Cristian Vela buscando a Cariñano. En el salto ganó Sigal y la pelota se va al córner. Nuevo tiro de esquina para Atlético de Rafaela. Se prepara Juan el Luchanz. Viene a buscarla Iván Juárez. Por el medio va Carrera y también Fontanini. Se moviliza Federico González. Por supuesto Cariñano. También llegó Bobaglio. Ahora le va a pegar Iván Juárez. Dejó su lugar el Luchanz. En la corta con González. Otra vez con Iván Juárez. Trabando gana Nicolás Castro. Indicaciones en el banco del turco a San Nacho. Está muy activo desde el primer segundo. Habla mucho con el Pacha Cardoso. Tiene dudas en algunas situaciones. Federico González que de burda coloca al centro. Iván Juárez. Atento el arquero de Godicruz. Sale rápido con el Mago Ramírez. Viene picando Óvolo. Le marca la diagonal Castillón. Antes pasa por Insúa. Óvolo que le marca el pasivo a la Troya. La espera también Castillón. En la corta con Ramírez. Se mueve mucho sin pelota los delanteros de Godicruz. Ramírez. El cambio para Ceballos. Se desprende el lateral. Aquí la tiene Nicolás Castro. Prepara para colocar el centro. Viene contra el área. ¡El cabezazo de Castillón! Libre, limpio. Entró Castillón para cabecear. ¡Lo tenía Facundo! Otra jugada bárbara. Porque está muy bien elaborada. Una jugada que arranca con la proyección de Insúa. Cuando Insúa se para en la mitad de la cancha y se anima a salir. Libera totalmente la posición de Castro. Que termina tirando un centro como Wynn derecho. Buena llegada del Tomba que gana y justifica el resultado hasta acá. Se prepara Guillermo Sara. Cantan los hinchas de Godicruz. Con este resultado alcanza la punta del campeonato el equipo del Turco Asad. Pico Sánchez. Lo buscan a Óbolo. Bob Aglio. Fontanini. Cristian Vela. En la marca del Mago Ramírez. Garol Rebote Ramírez. Fontanini. Es un saludable riesgo el que toma el Turco a la hora de poner un mediocampo con tres números diez. Porque Ramírez es diez, porque Castro es diez y porque Castellani también es enganche. Es organizador. Tres jugadores de buena técnica, de buen manejo. La asistencia para Federico González. Al cierre va Sigales. En la juega González. Le marca el pase por el medio Cariñano. Cerró muy bien Sigales. Ahí lateral para Atlético de Rafaela. Se prepara Cristian Vela. La pide Carrera. La pide González. En realidad Cariñano. La pelota vino para Cariñano. Sigali que despeja. Complementa Insúa. Óbolo. Ramírez. Castillón. A un toque. Fue a Godoy Cruz. La tiene el Mago. Ceballos. Olmedo. Por medio la pide Nico Castro. Elige abrir la cancha con Insúa. Se desprende Castro. Elige pacientemente a los Osigales. Y la apertura ahora para Ceballos. En la presión el Uchans. Ya la tiene el arquero Nelson Ibánez. El saque largo del arquero del tomba. Viene a buscar la Castillón. La marca estaba Brun. Nico Castro. ¿Y qué cuenta Forestero en el banco de Rafaela? Puso la misma palabra que Nacho Berrúz con respecto al banco o al técnico de Godoy Cruz. Está activo. Pero por ahora son voces de aliento. Martínez Brun para ser efectivo en lateral. Se prepara Ceballos. Ramírez. Castellani. Ramírez. Olmedo. Otra vez Gonzalo Castellani. Trabó con Juárez. Infracción. Dura entrada. Bien. Disculpa Castellani. Adrián, con respecto al campo de juego. Estuvo esta semana cerrado este estadio. No pudieron entrenar aquí el conjunto de Omar Azad. Se encuentra en muy buenas condiciones. Un tanto blando. Por eso algún que otro resbalón de los jugadores. Sí. Y el 25 aquí juegan los Pumas frente a Sudáfrica. Y señor. El tiro libre que va a tomar Iván Juárez. Espera Esbrum. Espera Caniano. Sube Fontanini. También espera Bob Aglio. Que ya tuvo una chance. En el amanecer del partido. Allá va a ir el envío de Iván Juárez. La pelota intentaba ser abierta para Cariñano. Advirtió el movimiento Ceballos. Sale Godoy Cruz. Asistencia para Castellón. Ramírez por el medio. Por fuera viene Óbolo. Desborda Castellón. Lo cruza muy bien el Luchanz. Ahí lateral para Godoy Cruz. El enojo ahora por primera vez en la tarde de Forestelo con Federico González. Porque se dejó anticipar por Ceballos. Castellani. Ramírez. Castellani. Asistencia para Ceballos. Toca Godoy Cruz. Marca bien Esbrun. Asistencia para González. El despeje de Sigali. González. En la vuelta Castellani. Lateral. Es de Rafaela. Se alternan para salir Insúa o Ceballos a la hora de sumar un hombre de la mitad para adelante en el equipo de Mendoza. Ceballos en lateral derecho. Insúa lateral por la izquierda. Federico González. Recupera el Oso Sigali. Nico Sánchez. Olmedo. La pide Nico Castro. La salida es con Emanuel Insúa. En la marca Sebastián Carrera. Pasó Insúa. Se desprende el surdo lateral. Con el trabado Vela. El hábito tiene que había infracción anterior. Por eso aplica el rewin de Carrera sobre Insúa. Que es el hermano de Emiliano, ¿no? Sí, señor. Que jugaba en Boca, justamente. Préstamo por un año. El mago Ramírez al pecho de Ceballos. Infracción de Esbrun sobre Castillón. Lo marcaba el asistente uno, Sergio Sorati. Consigna el árbitro principal, Luis Álvarez. Tiro libre de Godoy Cruz que busca el segundo gol de la tarde. Sigue sin tener una marca pegajosa Ramírez. Recibe bastante libre. Alguien debería encimarlo. Por lo menos para incomodar la llegada de la pelota. A este buen generador de juego que tiene el equipo que gana el partido. En el área espera Almedo. Espera Sigali. Se mueve Castillón. Por supuesto que está Mauro Óbolo. Godoy Cruz busca el segundo gol. El centro del mago Ramírez. Viene profundo para Óbolo. Arriba el salto de Sigali. La pelota que fue despejada por un futbolista de Atlético, Rafaela. Y por Fontanini. Y es córner. Tiro de esquina para el equipo mendocino. Se prepara para hacer efectivo Nicolás Castro. En el área espera Óbolo. También está Sigali. Atlético de Rafaela deja tres hombres en la mitad de la cancha. Esto obliga a que Tomba tenga cuatro. Atención con Nicolás Sánchez para el rebote del mago Ramírez. El centro viene contra el área. Arriba entra Sigali. Despejó Fontanini. La tiene el mago Ramírez. El despeje fue Desbrun. Insiste Castellani que le ganó el Uchan. Se prepara Fontanini. Castillón. Ya recupera Vela. Y mete la pelota en contra para González. Se les espera el cierre Ceballos. Lateral para el equipo visitante. Esto que mencionabas, Oscar, de los tres puntas que dejaba Forestelo, hizo lo mismo frente a Arsenal. El partido pasado tuvimos la suerte de estar allí en la Rafaela. Sí, es un estilo. Es una manera de sacar rivales del área que van a buscar el centro. Quería encontrarse González con el Uchan. En la marca estaba Nico Sánchez. Lateral. Es Brun. Juárez. Es Brun. En la marca Castellani. Y lateral para Atlético de Rafaela. Brun, ¿y las pelotas? ¿Dónde están? Ahí está. ¿Dónde llevan? Se prepara Martínez Brun. En el área Cariñano. La pelota vino para él. El cabezazo de Cariñano. Entraba por el medio carrera. El rebote González. Lo tiene Vela. Casi de pavota. Casi de pavota mete el gol del empate. Vela. Y ahora quedó en el suelo para toda la cuenta. En una jugada rapidísima de lateral. Casi mete el empate Rafaela. Martínez. Bueno, esto es lo que preocupa al Turco Azad. Tiene algún déficit defensivo el equipo de Mendoza. A la hora de tomar la marca. Cuando la pelota llega por arriba al corazón del área. Tres llegadas de Atlético. Tres chances para convertir. Le falta punch. Le falta precisión al cuadro de Forestelo. Pero acá casi hasta de pavota consigue. Está la anterior. Miren. Miren cómo marca. Mal. Los muchachos que retroceden. Mirando la pelota. Perdiendo la referencia. De una jugada que no se cierra. Se puede pagar de esta manera. Buena salida. Rápida. Interesante pase de Castillón. Y la exquisita definición de óvulo. Que allí estaba. Sin marca. Porque la marca había ido a acompañar a Esbrun. Ataca Godoy Cruz. Intentaba manejarla Castro junto con Castellani. El cruce fue de Juárez. Olmedo. Ramírez. El mago que lo busca. Castillón. Enfrenta la marca de Esbrun. Ramírez. Castillón. El mago. Adelantado óvulo. Le cobró una falta a Castillón. Bueno, ahora es amarilla entonces. Sí, pelota. Sí, señor. El primero de la tarde para Elsa y Martínez Brun. Lo planteamos junto a Adrián Di Blasi cuando abríamos la transmisión. Que este era un duelo que se establecía en la previa. Analizando un plantel y el otro. Bueno, se está llevando a cabo. Por ahora gana el Rubio. Castellani. Castro. Ceballos. Ramírez. Adelantado a Castillón. Según le indica el asistente número uno, Sergio Sorati. Castillón tiene como características aparecer generalmente por afuera. Pero tanto por derecha como por izquierda. Hoy ya está vencido definitivamente como un win derecho. Como un extremo por ese carril. Todo el tiempo a Sadie sentina en el pelotazo a Castillón por afuera. El lanzamiento de Guillermo Zara. Olmedo que anticipaba Careñano. Sierra Ceballos. Castellani. Lo presiona el Uchans. Castellani que le hizo rebotar exprofeso en el Uchans. Y el lateral para el equipo de Godoy Cruz. Lucas Ceballos para ser efectivo el lateral. La discusión ahora de Forestelo con Alba. Porque no estaba de acuerdo con la amarilla de Brum. Castellani. Olvolo. Cruz a Fisore. El rebote en Castellani. Lateral para Rafaela. Se adelanta Martínez Brum. La pide Careñano. La pide González. La pelota va para Federico González. Atento Sigalé. Óvolo. Ramírez. La cruzó toda para Emanuel Insúa. Se desespera Fontanini. Llegó el zurdo Insúa. Lo acompaña el mago Ramírez. En el área Óvolo y también Castillón. El centro vino para Óvolo. La bajó para Castillón. Está el segundo. La tiene Castillón. Tiró. Y atento Zara. Guillermo Zara se quedó con Londera. Segundo. Gol. Saca rápido el arquero de Rafaela. Es otra buena combinación a la hora de generar un ataque. Porque tiene una descarga de memoria Ramírez. Cuando recibe la pelota. Lo hace correr casi 40 metros a Insúa. Para que él termine siendo la salida rápida. Y después, bueno, lo que acabamos de ver. Un centro. Una asistencia de un para nada egoísta Óvolo. Y un resbalón que no le permite patear como quiere a Castillón. Lateral de Rafaela con Cristian Vela. Lo buscaban a Cariñano. El rechazo de Nico Sánchez. El rebote Cariñano según el asistente Veárez. Atletico juega con dos mediocampistas centrales. Uno es Fisore y el otro es Juárez. No juegan uno al lado del otro, sino uno delante del otro. Ahora, ninguno toma el 10. Y el 10 recibe con una tranquilidad. Que no se puede creer porque además su técnica le permite manejar el desarrollo del partido. Oscar Martínez, el comentarista de fútbol para todos en Mendoza. Godoy Cruz, uno. Atlético de Rafaela, cero. El Uchanz. La pelota para Federico González. En el cierre, el oso cigale. Se prepara Esbrun. Ahí lateral para el equipo de Mendoza. Extraña Atlético de Rafaela que intenta jugar adelantado. Que no especula. Que no está pegado a Sorquero. La salida que le pueda dar al equipo Carreras por derecha. Y el Uchanz por izquierda. Óbolo. Castillón. Antes que Óbolo Fontanini. Pero le quedó Castillón adelantado el Mago Ramírez. Por poco, pero sí está ahí. Tiro libre de Rafaela. Se prepara Guillermo Zara. Ahora le dedica su lugar a Lucas Bobán. Los hinchas del tomba. Los bodegueros. Falta el ataque de Cariano sobre el oso cigale. Los bodegueros que están ilusionados. Teniendo en cuenta que la temporada pasada solamente hicieron 38 puntos. 14 en 1 y 24 en el otro torneo. Quieren engrosar el promedio. Tiro libre de Nelson Ibañez. Ceballos. Viene a buscarla Castellani. La asistencia frontal para Óbolo. Se prepara Fontanini. Lo venía agarrando Fontanini. Que la ganó Óbolo. Habilitado Castillón. La tiene Facundo. El centro de Castillón. Viene entrando Castro. Lo llegó a darle de pleno. Cubre oportunamente Cristian Vela. Ahí lateral. Y es para el equipo de Mendoza. Que juega mejor que Atlético. Tiene resuelto el panorama cuando recibe la pelota el equipo del Turco Azar. Insúa. En la marca estaba Carrera. Complementa Vela. La pelota para González. Nico Sánchez. Olmedo. Castellani. Recupera Fisore. Cariñano y el pivoteo. En el camino intentaba Insúa. Recuperó Carrera. La tiene Sebastián Carrera. Ataca Rafaela. Quiso encontrarse con Iván Juárez. En la marca Insúa. Insiste Vela. El centro para Cariñano. La bajó para González. Atento el loco Nelson Ibáñez. Acá está el talón de Aquiles. Del dueño de casa. La pelota por arriba en forma de centro. No marca bien el cuadro mendocino. Responde Godey Cruz con Nico Castro. Y aquí el mago Ramírez. La espera Castillón. La espera Óvolo. La pelota vino para Castro. Y el segundo. Y el segundo. Tapó Sara. Qué hermosa. Se quedó con lo que iba a ser. Un gran gol de Godey Cruz de Mendoza. Tiki Tiki. Juega por abajo. Rota. Mueve jugadores. Sorprenden algunos de posición. Que no tienen cuando arranca la jugada. Como es esta llegada de Castro. Otra vez diagonal afuera. Cuando la pelota él se para como medio campista por izquierda. Es un equipo de la mitad para adelante. Otro de la mitad para atrás. El que gana bien. Ataca Rafaela. Viene con Cariniano. Se le escapó. Al delantero del Atlético. Ahí saque desde el arco para el equipo de Godey Cruz. En una producción integral de fútbol para todos. Estamos observando en este primer tiempo. En el marco de la tercera fecha del torneo inicial. Eva Perón. Copa Evita. Capitana. Godey Cruz. Antonio Tompa de Mendoza. Uno. Atlético de Rafael Acero. Es líder el equipo mendocino con este resultado. Correcto. Siete puntos. Al igual que Racing y Colón. Recordamos que esta mañana Racing le ganó el clásico. A Independiente. Dos a cero con dos goles de San. Ramírez. En la vuelta a Fisore. Bob Aglio. El capitán de Rafaela. Buscando a Federico González. Atento Sigali. Quiere encontrarse con Óvolo. El exalto ganó Mauro. Fuera de juego. Volvía. Tiro libre para el equipo de Atlético de Rafaela. El mago solo, grita Sada. Tóquensela él que está solo y está en la línea Facu que es Castillón. Lo viene reiterando nuestro comentarista durante todo el desarrollo del primer tiempo. Vimos lo mismo cuando jugaron en esta cancha. Uy, se equivocó Bob Aglio y la tiene el mago Ramírez. Corrigió Esbrun. Sí, Martínez. Un topa con el Bois. Liberaban demasiado a un 10. Cuando tiene el espacio y la pelota saca ventaja. Olmedo. Nicolás Sánchez. La pide por fuera Insúa. Viene a buscarla Olmedo. Elige el cambio para Castellani. Control de balón con el pecho. Elegante Castellani. Ramírez. Ceballos. Pica Castillón y Ovo. El centro viene para Castillón. ¿Será el segundo? No. Guillermo Zara. El arquero de Atlético de Rafaela. La salida con Sebastián Carrera. Lo acompaña Abela. Viene picando Cariñano y González. La domina Sebastián Carrera. La asistencia para César Cariñano. Carrera. González. La picaba para Carrera y está habilitado. Domina Sebastián Carrera. Se encontró con Cariñano. El centro. El cierre de Nico Sánchez y el córner. Tiro de esquina para Atlético de Rafaela. Se prepara para hacerlo efectivo. Juan Eluchanz. Viene subiendo el capitán Bobaglio. También sube Fontanini. Espera González y Cariñano. Por atrás de todo. Viene subiendo Esbrun. Para el rebote Iván Juárez. El centro cerrado de Zurda vendrá de Eluchanz. Viene profundo contra el área. El cabezazo que no prospera de Bobaglio. El rebote que le cae otra vez. Pero estaba todo invalidado. Adelantado Eluchanz, según lo indica el asistente número 2, Matías Veárez. Raro el cabezazo de Bobaglio, ¿no? No acertó el arco. El cabezazo como un defensor que despeja. Ahí va. Pero mirá cómo podemos destacar otra vez. ¿Por qué era nula en la jugada? Porque está en posición adelantada. Y va a buscar la bola para intervenir otra vez del ataque. Lo de Bobaglio es raro porque estaba libre. El cabezazo demasiado solo. Además había cabezado bien. Y otra vez podemos confirmar esto que venimos destacando. No marca bien el equipo de Turco Azal cuando la pelota llega por arriba. Fontanini que le gana a Óvolo. La recupera Castellani. La asistencia para Óvolo que está habilitado. El cruce fue de Cristian Vela. Sebastián Carrera. A velocidad para Federico González. Venía tomando la marca Sánchez pero ganó González de atrevido. Solo Cariñano para el empate. El centro viene al área. Tira una piedra en vez de un centro. Lateral. Pero este es el partido. Así está planteado. Por eso yo decía que el equipo de Santa Fe está extrañando a Carreras y a Luchan. Ellos tienen que marcar la salida para tener doble referencia en el área. Si no es mucho más complicado. El equipo que se para 4-4-2 tiene que tener salida por afuera. Y llegar al fondo con esa salida. Arriba lo buscaban a Castellón. Con él la marca estaba Martínez Brun. Lateral de Rafaela. Se mueve Luchan. También Cariñano. Ceballos lo agarraba al 9 de Rafaela. Sigale. Es Brun. Intercepta al Mago Ramírez. La pelota para Óvolo. Y ahora para Castellón que está habilitado. Por el medio viene Óvolo. Por adentro Nico Castro. El centro de Castellón. El rebote. Otra vez la toma Facundo. Castellón. Intenta el delantero. Castellani. Ceballos. Ya se armó Rafaela. Sigali. El Mago. David Ramírez. Abierto bien Insúa. Picando Nico Castro. Se la juega el Mago. La asistencia por fuera para Insúa. Adelantado. Según consigna el asistente número 1. Sergio Zorati. No coincide con él Ramírez. Que mete una pelota tras otra. Ahí está la acción. A ver. No está adelantado. Complicada para el asistente. El lanzamiento de Guillermo Zara. Lo buscan a Cariñano. En el salto ganó Nico Sánchez. Atención que robó Carreras. Se le fue. A ese es el camino. Mirá. Carreras llegaba libre. Más allá de que se le haya ido la pelota. Intentamos lo que estamos reclamando desde acá. Que siempre es mucho más fácil que estando ahí. Porque la llegada de Carreras ahora tenía tres referencias en el área. Entonces su centro puede ser mucho más efectivo. Es el camino que tiene que elegir el equipo de Forestelo. Hablando de Forestelo, recién le gritaba a Fisore para que se pegara al 10 a Ramírez. Hay lanzamiento libre para el equipo de Mendoza. Nico Sánchez. Castellani. Codoy Cruz gana 1 a 0. Olegón a los 4 minutos de Mauro Óbolo. Ceballos que interceptaba a Fisore. Y la marca Nico Castro. Es Brum. Guillermo Zara tiene que resolver con el pie. Recupera Castellani. La corre y la alcanza el Mago Ramírez con lo justo. Habilitado Castillón. Le ganó el rebote a Brum. Se la lleva Castillón en el centro. Vino para Óbolo y para Castro. Largo pasado. No alcanza Nico Castro. Se la había sumado con la mano. El árbitro a ver con... Miren, tuvimos buen ojo, ¿no? Bien, bien Martínez, muy bien. La tecnología nos ayuda y confirma lo que explicábamos hace un ratito. La descarga de Ramírez para un habilitado Insúa. Tenía razón el Mago también que se quejó. La pelota para Cariñano. El pivoteo con Fisore. La abrieron para Elu Chans. Aquí la tiene Juancito Elu Chans. En el camino quedó el Mago Ramírez. Pasó Elu Chans. También escapó de Castellani. La jugada vino para Carrera. Lo acompañaba Cariñano. El quite fue de Insúa. Por eso el lateral es para Atlético de Rafaela. Se prepara Elu Chans. La viene pidiendo Federico González. Se arrima también Iván Juárez. González, Elu Chans. González. Qué manera de desperdiciar una pelota en ataque. Por este no se enoja porque dice... La mano de Castellón no la cobraste. Y ahora esta falta tampoco. Pero no había falta. Adelantado Castellón. Que propuso el choque en la última jugada. Había sido Elu Chans. Por eso dije... Qué manera de desperdiciar una pelota en ataque. Miren cómo le recrimina Ramírez a Castellón por las posiciones adelantadas reiteradas. Sí, sí. Bobaglio. Guillermo Sarr ante la presión de Mauro Óbolo. La pelota frontal intenta bajar la Cariñano. Acompañaba Carrera. Insúa. En el camino quedó Cristian Vela. Y a continuación... Nicolás Castro. Viene moviéndose Óbolo. Y también el mago Ramírez. Y sobre que intercepta... Epa, ¿eh? Sí, recibe un golpazo. Abajo. Nico Castro. Nico Castro. De Cristian Vela. Sí, serio. Y anoten segundo amarilla. En el equipo de Rafaela. Ahora Cristian Vela. Por este golpe. Sí, sí. ¿Vos sabés que yo coincido de alguna manera con él? Él dice, yo quiero sacar la pierna, pero acá no se juzga la intención. No, no, no. El tipo llega y golpea. No, no. Golpe o intento de golpe que llega a un nuevo destino. Está claro que no lo quiso lastimar. Bueno, estamos de acuerdo. Pero el reglamento es claro en ese aspecto. Tanto Vela como es Brun, en tres fechas ya llegaron a su segunda amarilla. La pelota frontal de Nico Sánchez para Óbolo. El anticipo de Bobaglio. Ramírez. Se la juega el mago. El despeje de Bobaglio. El rechazo finalmente de Sigal y después del cierre de Nico Sánchez. Ahí lateral para Atlético de Rafaela. Eluchanz. Fisore. Martínez Brun. Federico González. Se encontró con Cariñano. Juárez. Abre la cancha con Cristian Vela. Se le mueve Carrera. El centro vino para Cariñano. Sigali. Ramírez. Olmedo que no alcanza. Interceptaba Juárez. Recupera Castellani. Olmedo. Sale prolijo Godicruz con el mago Ramírez. Pelota cruzada para Castillón. Otra vez sufre Brun. La espera Óbolo. Se la lleva Castillón. El centro venía para Óbolo. El rebote en Bobaglio. La pelota que se va al fondo de cancha y es córner. Tiro de esquina para el Tomba. ¡Va! Viene subiendo Olmedo. Viene subiendo Nico Sánchez. Repite la fórmula Atlético de Rafael. La deja tres hombres en la mitad de la cancha para una salida rápida. Se prepara el mago Ramírez. Se le arrima Castellani. El córner para el equipo de Godoy Cruz. Antonio Topa de Mendoza. Allá va el envío del mago Ramírez al área. ¡Alcámenso de Sigali! Atento, estaba Sara. Y la pelota frontal en dirección de Federico González. El cierre oportuno de Ceballos. Quiero decir que lo que hace Sara está bárbaro. Porque acá sí se impone una salida rápida del arquero. En esta última acción se había animado el Tomba a jugar solo mano a mano. No había puesto el hombre que tiene que sobrar. Por si en el mano a mano te gana el que ataca. Fisore. Obaglio. Fontanini. La asistencia para González. El cierre fue de Insúa. El mago Ramírez. Con él estaba luchando Juan Eluchanz. La domina el mediocampista de Atlético Rafaela. Lo persigue el mago Ramírez. La saca Eluchanz. Ahí lateral para el equipo de Godoy Cruz. Ingresamos a los últimos 5 minutos de este primer tiempo. Sin contar el tiempo a recuperar. Está ganando Godoy Cruz. Antonio Tomba de Mendoza 1 a 0. Con gol de Mauro Óvulo a los 4 minutos. Allá va precisamente Óvulo. El cierre fue de Esbrún. Olmedo. Nico Castro. La apertura con Insúa. Lo acompaña el mago Ramírez. Se le exhibe como posible pase Nico Castro. Ramírez. Olmedo que no puede. Eluchanz. Sebastián Carrera. Cariñano que le ganó a Olmedo. Viene picando González. Maneja Cariñano. La cruzó oportunamente para Federico González. Rafael la sueña con el empate. El centro de González. Entraban Carrera y Cariñano. Y Juárez por el otro lado. Bastante libre. Repasemos la jugada del gol. Se lo perdió Rafael. En realidad no pudo conectar. Miren ustedes las alternativas. Podía cambiar de lado. Pero estiró la jugada. Y se libera la marca de Óvulo. ¿Por qué? Porque hay un central. Que es Bobaglio. Que va a colaborar con Esbrún. Un error conceptual. Después la definición. De un goleador. Que ahí adentro no te perdona. Arriba la viene buscando. Castelli que no alcanza. Y va a Juárez que la deja salir lateral de Rafaela. Así se maneja la pelota en este partido. Está claro que la tiene más el dueño de casa. Y resuelve menor. Mejor cuando está con la pelota. Intentaba Juárez. Sigali. El mago Ramírez. Que ya levantó la cabeza. Y lo vio a Nico Castro. Casi que le marcó el pase con la vista. Viene picando Óvulo por el medio. La asistencia para Castellón. Óvulo en la Troya. El centro de Castellón. El rebote de Brun. Y el posterior quite. Del defensa de Atlético Rafaela. Lateral para el equipo mendocino. Castellón no capitalizó todo lo que generó. Terminó perdiendo muchas pelotas. Haciendo rebotar en su marcador muchos centros. El de mayor claridad acá es Ramírez. Está a la vista. Hablando de pelotas. Pidó cambio de balón el turco Asad. Está conforme con el que estaban jugando. Olmedo. Sigali. Nico Castro. Quiere habilitar a Óvulo. El cierre justo de Cristian Vela. Mirálo. Mirálo Asad. Mirá. Le pide la pelota el abierto suplente. Ahí se la pasan. Ahí está el cambio. Ahí la agarra Castellón. Es el dueño del patio el turco. Se juega con la pelota que él quiere. Castellani. El centro para Óvulo y está habilitado. Antes descuelga Guillermo Zara. Sale rápido con Cristian Vela. La pelota frontal para Cariñano y para González. El cierre fue de Nico Sánchez. El despeje fue de Insúa. Ese pelotazo que propuso Vela sirve cuando faltan 20 segundos para terminar el partido. Porque tenés a tu compañero de espalda y al defensor de frente. No es el camino. Lateral de Vela. O por lo menos no es el camino adecuado a esta altura del encuentro. Estamos de acuerdo. Cristian Vela. En la presión estaba Ramírez Fontanini. Lo buscaban a Federico González. El cruce de Nico Sánchez de frente. Venía llegando Cariñano. El rebote y la pelota que se va al córner. A ver. Lateral. No, lateral. 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 Se prepara Emanuel Insúa. Adrián, el viernes habilitaron finalmente a Sebastián Grassini. La última incorporación del equipo santafesino. Bueno, me decían que si hoy lo hubiese decidido Rubén Forestelo, hubiese estado aquí. Lo que pasa es que Rafaela partió hacia Mendoza el día jueves por la noche. Pero ya está habilitado Grassini para jugar la próxima fecha. Y si Grassini está bien, le hubiera venido fenómeno hoy a Rafaela, ¿no? Bueno, es alguien que tiene que hacer lo que hacía Castro en este equipo. Organizar juego. Castillón. El Mago Ramírez. Sin marco. El cambio vino para Insúa. Se desespera Sebastián Carrera. Recibe con tranquilidad Emanuel Insúa. Hace ancha la cancha Godoy Cruz. La tiene Nico Sánchez. Para el segundo tiempo, Adrián, cuando tengamos un poco más de tiempo, vamos a repasar los últimos cinco refuerzos que ha contratado Godoy Cruz en los últimos días. Se va a recuperar un minuto. Muchas gracias, Nacho. Lateral que va a tomar Martínez Brum. Buscaban a González en el salto Ceballos. Nuevo lateral para la crema. Se desprende Martínez Brum. La pide Caniniano. Mientras cantan y alientan los hinchas del tomba. La tiene Federico González. El cierre fue de Nico Sánchez. Cobaglio, Castillón, Óbolo. Se encontró con el Mago. Disparado Castillón. También Nico Castro. La tira el Mago. Hace la pausa Ramírez. Lo viene marcando Fisore. Se encuentra con Olmedo. Y a continuación, Castellani. Tenía ganas de pegar. Le abrió para Ceballos. Viene el segundo, el centro. Y Logrito, Logrito. Tapón, Arquero. Rebote, lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! De Godoy Cruz, Antonio Topa de Mendoza. Emanuel Insúa. Al cabo de una gran jugada colectiva que debió ser el ejercicio de Castillón. Resolvió Emanuel Insúa. Y Godoy Cruz, antes que termine el primer tiempo, coloca el segundo gol de ventaja. Godoy Cruz 2. Rafael Acero. Es un gol de knockout. Te liquida este segundo gol. Si sos atlético de Rafaela, te deja con pocas chances. Pero otra excelente combinación. Si hubiésemos repasado la jugada un instante antes, gira sobre su propio eje Ramírez para buscar una salida clara a un ataque que parecía que se complicaba por la cantidad de jugadores que habían retrocedido en posición defensiva. Con la camiseta del equipo del Yagi Forestelo. Por eso el gesto del Turco Azar. Porque el Tomba tuvo paciencia. Volvió a empezar y fue fiel al libreto. Pelota por abajo, rotación permanente y descarga al vacío. Ha jugado mejor el dueño de casa y es justo el resultado que se lleva al descanso. Se termina el primer tiempo con goles de Mauro Iván Óbolo y de Emanuel Insúa. Godoy Cruz está ganando al cabo de este primer tiempo atlético de Rafaela. 2 a 0. Para los que se aferran a los libros, viste, que no pueden pasar los dos laterales juntos al ataque. Que termina tirando el centro de un lado y se va, o sea, que hace el gol del otro lado de Insúa. Muchachos, el fútbol es así de rico. Y cuando se juega bien, el resultado te acompaña. Pero además hay que tener coraje y decisión. Números de este primer tiempo. Gana con claridad. Justifica en números, como aquí vemos, el resultado del Tomba a favor de 2 a 0. Mayor posesión. Menor cantidad de faltas. En fin, cuando le das matemáticas... Perdóname, Carlos. Dos amonestados, Cristian Vela y Esbrun, atlético de Rafael. Como los números confirman lo que hiciste jugando, ¿no? Señores, enseguida estamos de regreso en el Malvinas-Argentinas de Mendoza. Codoy Cruz le está ganando a Atlético de Rafaela. 2 a 0. Fútbol para todos. Adiós. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 2 a 0.